Machado, ¿contento por tu llegada a Movistar Inter? Sí, sí, muy contento. Creo que uno de los mayores del mundo y con muchas ganas para poder luego competir. ¿Cuáles son tus objetivos en este club? Mis objetivos son ganar torfreos. Creo que es el objetivo de todos, sí. Creo que es ganar lo máximo de torfes posibles. Y por lo que has visto, ¿qué te parece el equipo? Un equipo muy aguerrido, un equipo con mucha intensidad. Creo que hay algunas bajas por el virus, pero cuando volveremos, volveremos a entrenar juntos y que podamos hacer varios partidos juntos. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias.